Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Libra. Aquí te traigo una mini tirada dulzura para mis Libras soltero y los Libras que quieran saber sobre un ex. Los martes le voy a traer esta mini tirada y los jueves le voy a traer una mini tirada sobre los Libras que estén casados o estén iniciando una relación conociendo a alguien, etc. Y quieran saber hacia dónde va esto y vainita Libra. Eso será los jueves. Recuerden Libra que esto es general. Tomen lo que les suene con ustedes, los demás suéntenlo al universo. Si quieren una tirada personalizada conmigo debajo del video estará mi número de teléfono. Por ahí me pueden enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto le daré los precios de las tiradas. y la forma en que la realizo. Vámonos a ver para mis Libras soltero. ¿Qué viene? Y la característica de esta persona, si nos las quieren decir, debajo del mazo, nueve de copa, Libra. Esta persona, mi amor, puede ser de signo de agua, cáncer, escorpio, pixi, pero también es que esta persona, dulzura, ya aprendió una lección referente al amor. Ya esta persona sabe que no a todo el mundo se le entrega el corazón. Ya esta persona sabe ir despacio. Ya esta persona, mi amor, no se enamora a lo loco. Así, no, ya voy pasito a pasito. Yo bajo una copa si veo como tú me entregas la tuya. No me das nada, yo no te doy nada. No te digo que esta persona viene cerrada al amor. No, viene reservada a ir poquito a poquito. Aprendí mi lección y ya sé que no se le puede poner en bandeja de plata a cualquiera el corazón. Ya me lastimaron, ya me voy con cuidado. No estoy cerrado al amor, no estoy cerrada al amor, pero me voy con cuidado. Wow, lo tengo arriba del mazo. Aquí viene comunicación, perdón. Aquí viene comunicación. Sí, ahí está bien todo. Por si acaso era esto que estaba de reverso. Aquí viene comunicación con esta persona. Vamos a ver quién es esta persona. Les voy a sacar un mensaje de los ángeles y un consejo, tanto para los solteros como para lo que quieren saber de un ex. Estamos con Virgo, con Libra, soltero. Acabo de hacer Virgo. Wow. Es que yo lo sabía, es que lo sentí. A esta persona le lastimaron, a esta persona le traicionaron. Y no sé, por algo mencioné a Virgo, aunque yo acabo de hacer Virgo, pero por algo mencioné a Virgo. Es posible que esta persona sea de signo de Virgo, mi amor. Pero si no, es que esta persona ha estado un largo tiempo solo, sola. Y si tú me dices, Libra, yo también. Pues mi amor, esta persona, al igual que tú, ha estado un largo tiempo sola, pero sanando. Sanando porque el ermitaño se retira a sanar. El ermitaño se retira a dulzura, a conectar con su interior, a conocerse, a saber lo que quiero. Y esta persona, como te lo dije, aprendió la lección. Esta persona sabe que no se le da el corazón a cualquiera. Esta persona sabe, primero tengo que ver qué quiere esta persona conmigo para yo mostrarle todo mi sentimiento. Va a ir poco a poco. Él es, ella es una persona, un hombre, una mujer muy segura de sí, muy bello, te lo digo desde ya. Y si esta belleza de esta persona no es física, es una belleza espiritual, es una persona de un alma muy bonita, pero muy segura, muy seguro de sí. Esta persona ha dejado atrás todo lo tóxico, todo lo que no le sirve, él o ella, mi amor. Vuelvo y te digo, sabe lo que quiere y sabe más claro lo que no quiere en su vida. Esta persona aprendió a conocerse, mi amor. Esta persona ya es quien es él en realidad. O sea, esta persona no te va a mostrar una cara que no es. No te va a mostrar un yo falso de él, de ella. Vas a conocer el verdadero yo de esta persona. Es alguien muy espiritual, desde ya te lo digo, Virgo, es una persona, mi amor, que cree en esto, en el tarot, que cree en las almas, en las llamas gemelas, en las conexiones espirituales, que más allá hay algo que nos cuida. Vuelvo y te digo, él o ella aprendió a conocerse y a entrar en este mundo espiritual. Virgo, eh, Libra, ¿viste? Dije, Virgo. Libra, esta persona, mi amor, a entrar en ese mundo espiritual, él o ella, deja salir ya su verdadero yo. No tiene que fingir una cara, una persona que no es. Bueno, mi amor, me gusta porque viene para ti alguien espiritual que sabe lo que quiere. Por supuesto, Libra, si es lo que tú buscas. Libra, vámonos a ver para un Libra que quieren saber sobre su ex. Y puede ser que esta persona sea un brujito, una brujita. Libra que quieran saber sobre su ex. ¡Guau! Bueno. Libra. Esta persona, mi amor, si hay distancia entre ustedes dos, esta persona está pensando buscarte. Es lo que nos aclaran con el tarot esencia. ¡Guau! Aquí hubo una rotura, pero parece que esta rotura no fue definitiva. Pero esta persona viene y te busca. Recuerden que después de la torre viene la estrella. A lo mejor lo que tenía con este ex tuyo, Libra, no iba bien y tenía que derrumbarse para que esta persona, entonces sí venga a darte lo que en verdad tú mereces y lo que quieres. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Guau! Libra, definitivamente aquí hubo un final de algo, pero dulzura ya es un 10. Viene un nuevo inicio. Esta persona, mi amor, se siente sola. Esta persona donde está, se siente sola, está en etapa de ermitaño, en instropección. Sigo hablándole a Libra de Virgo. No sé lo que tengas que ver con un Virgo. No sé si es una continuación para mi Virgo, para mi Libra soltero. No lo sé. Si esta persona es la misma persona que viene a ti, mi vida, pues ustedes dirán, porque ustedes saben, son los dueños de su vida. Tu vida la conoces tú, yo te doy los mensajes, pero tu vida, Libra, la conoces tú. Si esto está conectada con el primer mensaje que te di para soltero o esto es diferente, tú me dirás. Pero esta persona donde está, se siente solo, se sienta sola. Tu ex, Libra, algo sale de su vida. No sé qué es lo que sale de su vida, tú me dirás, pero algo sale de su vida. Y esta persona dulzura decide buscarte. Esta persona decide buscarte. Esta persona está muy elevada espiritualmente. Puede ser que esté tratando con un brujito, con una brujita, desde ya te lo digo, Libra, por esta persona se ha elevado bastante espiritualmente. Y lo voy a decir. Yo siento que te estoy hablando de la misma persona para mi Virgo soltero. Si no quieres nada con un ex, pues simplemente dile que no. Por esta persona viene a nivel espiritual muy elevada hacia ti, Libra. Quiero preguntar con qué intención esta persona vuelve. No sé por qué me dicen que pregunte eso. No sé si un Libra ahí se está preguntando eso. Esta persona ha estado bloqueada emocionalmente. Esta persona quizás no te mostró los sentimientos que tenía por ti. Tal vez no estaba preparado, preparada para darte eso. Quiso tener algo contigo simplemente a nivel pasional. Eso trajo, mi amor, el parón entre ustedes dos. Pero esta persona se ha elevado bastante espiritualmente. Algo sale de la vida de esta persona. Algo abandona a esta persona. ¡Wow! Solo me hablan del pasado que viviste con esta persona. Esta persona te rechazó. Pero esta persona toma acción. Porque se siente solo, se siente sola. Lo quieres, Libra. Pues tú decide. No sé si está liriando con un pixi. Pero no me quieren decir con qué intención. Simplemente me dicen que terminó algo. Se siente solo, sola. Te busca. Esta persona tal vez no te lo diga todo de una vez. Pero sí tiene sentimiento. La estrella, Libra. Es por destino que esta persona vuelve a ti. Te lo dije después de la torre. Lo que llega es la estrella. Lo que sí te voy a decir bien claro. Es que esta persona espiritualmente está muy elevada. Ha tenido un crecimiento espiritual muy fuerte. Pedir ayuda a los amigos, Libra. Y es el momento perfecto para ti y esta persona. Para mí, Libra, soltero. Es este mensaje. Pide ayuda a los amigos y es el momento perfecto para ti y esa persona. Que yo siento que es la misma. Vamos a ver qué consejo. Qué consejo. Y exprese su amor. Y su vida amorosa. Factores religiosos están afectando su vida amorosa. Puede ser distancia. Puede ser diferencia de edad. Puede ser que si esta persona era casado, dulzura, casada. Bueno, tal vez eso es lo que sale de la vida de él. Y perdonar a la familia. Y si era tú que era casado, casada con esta persona. Aquí tiene que haber un perdón. Vámonos con lo Libra que preguntaron por su ex, que yo siento que es la misma persona. Piensa en positivo. Te dicen compromiso, romance en las próximas semanas. Piensa en positivo porque te viene un compromiso, un romance en las próximas semanas con esa persona. Las próximas semanas pueden ser ocho semanas, cuatro semanas, dos meses. ¿Por qué? Porque me dicen acá el próximo año. Mi Libra que quiere saber sobre su ex. Vamos a ver qué consejo. Consejo. Perdonar y aprender. Otra carta de perdón. Si ya tenías una familia con esta persona o tuviste un compromiso con esta persona y todo se derrumbó de repente. Aquí tiene que haber un perdón. Si tú quieres tener un inicio limpio con esta persona sin toxicidad, aquí tiene que haber un perdón de corazón porque si no van a volver a traer la torre. Y alegría. Deje que su espíritu juvenil cante de la alegría, Libra. Deje salir ese niño interno que lleva dentro. Libra, si te gustó, dale like. Y si no, dulzura, déjalo pasar que ya vendrá otro que sí lo haga. Pasen por Instagram, LunaDebora1. Tiene el mismo logo del canal. Ve a ver el horóscopo que lo subí para la próxima 48 horas. Lo subí anoche. Ve a verlo. Ve a ver el tuyo, Libra. Instagram, LunaDebora1. Recuerda que si quieres una tirada personalizada conmigo, debajo del video estará mi número. Mándame un mensaje por WhatsApp o Telegram para darte los precios, la información, todo lo que quieras sobre mis tiradas personalizadas. Suscríbete, dale like, pícale a la campanita. Los amo. Bye.